Hola, buenas a todos. Tengo que empezar así de forma extraña, porque el otro día lo dejamos por aquí, sin poder guardar. Entonces he tenido que rejugar la última parte que jugamos, porque me tenía que ir a la estación. Cosas, movidas. Pero bueno, lo importante es que hemos vuelto hacia donde estábamos, pero bueno, he tenido que guardar un poquito antes y volver a jugar hasta aquí. Pero ya está. Buenas, live stream, Persona 5. Continuar con nuestras movidas y vacaciones de verano. Y más importante, fuegos artificiales. Y yucatas, sobre todo yucatas. Justo cuando estábamos a punto de irnos... ¿Quién es? Misima, ¿quién crees que va a ser? Wow, he visto algunas noticias perturbadoras online. Parece que serían realmente malas y resultan ser ciertas. ¿De qué pijo estás hablando? Quiero decir, ¿de qué va esto? O... Tengo prisa. Creo que esto dijimos tengo prisa. Pero técnicamente estamos... Da igual, tengo prisa. Oh, lo siento. Bueno, parece que algún... Un grupo... Digo, perturbado. Se está preparando para declarar la guerra a los ladrones fantasma. Tenía miedo de que... Guardarme esa información para mí mismo, así que quería decirte a ti por lo menos. Eso es todo lo que tengo que decir, sin embargo, lo siento por... Por molestarte en tu día libre. ¿Qué podría decir con grupo perturbado? Pues yo que sé, aquí están todos un poco tocados de la cabeza, así que... Ya ni idea. Bueno, pensemos en esto cuando volvamos. No tenemos mucho tiempo, así que vámonos. Y vamos sin la... Bueno, ahora vamos con las gafas, pero luego vamos sin las gafas, lo cual es bizarro. Pero bueno. Gracias, Misima. Creo que no hace falta ni ponernos el despertador por la mañana. Yo creo que Misima nos llama directamente para despertarnos todos los días. Ahí está, se hace tanto calor. Esperar las vacaciones quiere decir que va a haber mucha gente aquí. Es como... Que va a haber tanta gente aquí, que va a estar esto tan lleno como en la hora punta de la mañana. Y ahora las noticias del tren. Los temas principales son... El festival de fuegos artificiales de esta noche. Esperar... Esperar que las carreteras y el transporte esté congestionado durante todo el día. Repentinos cambios en el clima inminentes. Tener cuidado con los... Repentinos cambios en el clima de por la tarde y por la noche. Espera. ¿Toda esta gente va al festival de fuegos artificiales? Ah, esto debería ser divertido. Lo dices con Rin Tin Tin porque va a haber tanta gente que va a ser un porculo, como en toda la ciudad del grande. No, no hay tanta gente. Por lo menos en la estación. Hace tanto calor. Bonita yucata. Tiene que ser azul, ¿eh? Siempre por lo menos... Una cosa por lo menos... Yusuke hace bien siempre. Que va con la imagen de marca. Siempre con los mismos colores. Siempre con el mismo estilo. Por lo menos eso lo está manteniendo y eso siempre es bueno. Para crear una imagen que puedan seguir los consumidores. No sé exactamente qué vendes, pero da igual. Es importante ir siempre igual. ¡Hace tanto calor! Siento como que me están cocinando. Pues sal de la puñetera bolsa, tío. Esas chicas te llevan demasiado tarde. Debe llevarles tiempo ponerse la yucata. ¿Por qué no lleváis una vosotros dos? Ya lo dijimos ayer por el móvil. No tengo ropa como yucatas. Pero tío, se te ve demasiado normal en eso. La gente normalmente me dice eso. O a menudo. Ah, por cierto. Los exámenes. No hablemos de los exámenes. No conozco ningún cangrejo. ¿Qué son los cangrejos? Cosas que exterminar. Como las ballenas. Que están en ellos, Japón. Pero bueno. ¿Será hijo de perra? Ryuji está delante de un cartel. De los festivales de fuegos artificiales. Y se ve 7-18. O sea, el 18 del 7. Y justo está tapando la parte en la que aparecería el año. ¿Será cabrón? ¡Quiero saber en qué año estamos! Maldito 2000XX. Apuesto a que has sacado una grande y fea F. Que es fallar, básicamente, suspenso. En ellos. ¡Cáete! ¿No sabemos eso todavía? Ah, Dios. Pensaba... Son gente al azar. Digo, han cambiado mucho. Con la yucata. ¿Vais a ir al festival de fuegos artificiales? Eso es. ¿Nosotras también? ¿Quieres que vayamos juntos? ¿Están ligando con nosotros? Venga, vamos juntos. No resultarás ser un modelo. Se te ve genial en esa yucata. Estar esperando aquí es una molestia. ¿No podemos simplemente ir con estas tías? A mí no me preguntes. Ni de coña. Déjame pensarlo. Todas son formas de decir... ¿Eh? No es ni si ni no. Bueno, salvo la segunda. La segunda es ni de coña, pero... Deja que me lo piense. Una oportunidad como esta nunca aparece. ¡Eso es suficiente! Ya basta. Estás desgraciendo a tu yucata. Deberías ser más conscientes de tu womanhood. ¿Estáis... ¿Deberías prestarle más atención o estar ser más atentas? No, deberíais... No, deberíais... Sí. Prestarle más atención a vuestra... Feminidad. Lo que quiera decir con eso. ¿No puedes quedar con la gente en yucata? ¿Se está prohibido? ¿Te detiene la policía? ¿Cómo has podido? ¿Por qué no vas tras ellas, entonces? Así que esas son las clases de chicas que te gustan, Ryuji. ¿Qué tenían de especial, exactamente? Parecían un poco genéricas. No, bueno, es que... ¿Sabes? Yusuke es tan bonito, pero realmente se está perdiendo por lo que dice. ¿Sabes? Yusuke es un chico tan guapo. Realmente se está perdiendo mucho por las cosas que dice. Supongo. Pero es más agradable, ya que se mantiene a sus ideales. Supongo, pero es más... Atractivo, pero no de esa forma, vamos. Que se deja... Querer. Porque se mantiene fiel a sus ideales. Definitivamente más que alguien que yo me sé. He oído que Ryuji básicamente ha suspendido sus exámenes. ¿O? Y mona, por cierto, no llames la atención con respecto a eso, porque puede que hayamos fallado los exámenes. Probablemente hayamos aprobado raspao, pero tampoco es como para anunciarlo a los cuatro vientos. Ey, se va a llenar de gente, si no nos vamos yendo ya. Pero si ya habéis tardado un montón, si va a estar lleno ya. Estoy de acuerdo. Pero, tío, se os ve increíbles a las dos en Yukata. Vamos, ¿qué hay que decir sobre la belleza japonesa? Madrida sea, el cartel nunca puso el año. Estúpido cartel. Pensaba que habrían tenido un desliz. Por cierto, vídeo. Oh, ya ha empezado. Oh, ya lo veo. No se ve nada. Veo edificios. No, por mucho que saltes. ¿Por qué ahora? Es la ley de Murphy. El prota no se está enterando de nada sin las gafas. No sabe bien qué está pasando. Y por eso mola más estar en el pueblo de mierda. Porque se ven las cosas. Ah, ¿sí? ¡Venga! Las yucatas se transparentan porque yo creo que no. Son más bien gruesas, ¿no? Mira, cosas que definitivamente no van a ser importantes. Estábamos intentando escapar de la lluvia, pero mira lo lleno que está. Supongo que todos tenían la misma idea. Oye, yo trabajo aquí de vez en cuando. Trabajé una vez, ¿no? No tenemos ningún privilegio. Podemos entrar en la sala de personal. ¿Qué pasa? Creo que he visto a alguien que conozco. Seguro que no tiene ninguna relevancia con nada. ¿Qué es decir, la chica en el coche negro? Bueno, sabe... Digamos que tiene un... Un gran... Coche. Pero vamos. Que tiene una buena montura. Hora de mostrar tus habilidades, Mona. Necesitamos como un coche. Como coche. No es posible en el mundo real. Mis... Me duelen los pies. Hace frío y el festival ha sido cancelado. Esto apesta. Están ya 18 de julio. Y hace frío. Aunque llueva. Aquí cuando llueve en verano... Hace calor todavía. Es asqueroso. Hemos causado... Un gran alboroto. Una gran conmoción... Con el público. Y esto es lo que recibimos. Apesta. No son los héroes que están... Unoscultos entre las sombras. Aburridos. No te asustará meterte con Batman. Todo el mundo le gusta a Batman. Así es como debería ser. Sí. Me gusta la sombra. Me gusta la sombra. Y lo que te dé el sol directamente en la cara... Es molesto. ¿Qué eres? ¿Qué eres, Moss? ¿Qué eres? Eh... Ay, mierda. Eh... ¿Musgo? Quiero cambiar el mundo... Con un gran fuego. Quiero cambiar el mundo. Con una gran explosión. Como un... Gran fuego artificial. Eh. Si llueve un poco ya te fastidia en el plan. Mira lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, de nuevo... No vamos a encontrar a alguien más grande que Kaneshiro tan fácilmente. La lluvia se está apaciguando. Aunque es lamentable. Deberíamos irnos. Cada uno por nuestra cuenta por hoy. Sí. Vamos a casa. Sí, vámonos a casa. Vaya mierda de festival. Que me devuelvan el dinero. No hemos tenido que pagar por esto, ¿verdad? Da igual. Oye, ¿dónde está el dinero del maletín? Todavía no he visto un centavo de eso. La que faltaba pa'l duro. Así que no me lo vas a decir. No importa cómo. No tengo nada más que decirte sobre eso. La receta del café es sagrada. Y del curry ni hablamos. Ya veo. En ese caso tengo formas de hacerte hablar. Uh. Interesante. ¿Qué se supone que significa eso? Gracias por la bebida. Hey, no hemos acabado aquí todavía. ¿Qué ocurre? Estoy en casa. ¿Una pelea de enamorados? ¿Ha pagado? Es verdad. No parece que haya pagado. ¿Le has invitado? ¿Parea de enamorados? ¿Algo que debas saber? Creo que entre el uno y el tres. Probablemente el tres. ¿Parea de enamorados? No, estúpido. Ya se ha pasado la hora del cierre. Limpia este sitio. Guay. Ok, vale, nada. Anda, mira. Lamentablemente la causa detrás de los ataques psicóticos todavía es desconocida. En otras noticias. El grupo activista de Hackers Medjet ha declarado... O a... Sí, a... Tiene dos teclados. Me acabo de dar cuenta. Pero da igual. Lo más importante no es cuántos teclados tenga, cuántas pantallas tenga, ni que le guste mucho la estética en plan Matrix, todo. Porque su fondo de pantalla también lo es. Si no, más importante, a la izquierda... Tiene... Neo Federman. Y eso es lo único que importa realmente. Pero a lo que íbamos. Eh... El grupo ha... Ha publicado unas declaraciones referentes a los ladrones fantasma. Estos son los detalles del mensaje que se han publicado en el... En la página web de Medjet. A los ladrones fantasma causando una revuelta en Japón. No habléis de vuestra falsa justicia. ¿Qué tiene todo el mundo con la falsa justicia? La justicia... ¿Hemos condenado o hemos hecho que declaren un profesor de instituto, un mafioso y... ¿Quién era el otro siquiera? ¿Y un artista? ¿No tiene tampoco una super mega gran relevancia? ¿Y tampoco hemos hecho ninguna declaración oficial en el que hayamos tomado alguna... Creo que ni siquiera... No hemos dicho ninguna declaración y punto. No hemos hablado de justicia. Con nadie... Crec... Sepamos... ¿Ryuji has dicho algo? ¿Habrá sido Ryuji o habrá sido Mishima? Seguro que ha sido Mishima. ¡Maldito Mishima! ¿Qué has estado publicando en el foro este extraño? La culpa es de Mishima, seguro. No necesitamos que se extiendan esas falsedades. Nosotros somos los auténticos ejecutores de la justicia. ¿Perdadones fantasma otra vez? Sin embargo, somos magnánimos. Nosotros daremos una oportunidad de arrepentir vuestras formas. Sin embargo, somos... Magnánimos. Os daremos una oportunidad de arrepentiros de vuestras... Formas. Si acertáis a un cambio de corazón, Nosotros aceptaremos como nosotros mismos. Si aceptáis un cambio de corazón, os aceptaremos como nuestro... Como... Miembros nuestros, básicamente. Como... Si rejecáis nuestra oferta, El martillo de la justicia os encontrará. Como nuestros iguales, vamos. Si... Renunciáis a nuestra ofrenda, a nuestra oferta, El martillo de la justicia os encontrará. Justicia, ¿eh? Justicia. Sí, es una palabra que a la gente le gusta pasear por ahí tanto que ha empezado a perder el sentido. Es como el amor y la amistad en los animes estos. La justicia también es otra de esas palabras que se han vuelto comodín. No se sabe muy bien qué significan a estas alturas ya. Somos medjet. No... Somos invisibles. Eliminaremos al mal. Si eso no es una parodia de Anonymous, no sé lo que es. Pero bueno. Akashi-san, ¿qué es lo que piensas de este anuncio? Esta vez. El que faltaba. Solo falta que aparezca Mishima por ahí para que aparezca todo el mundo en esta escena. No conozco los detalles, pero no hay duda de que fueron provocados por los ladrones fantasmas. No hemos hecho nada. ¿Quién conoce a Medjet? ¿Sima? Si es una rivalidad entre ellos o una simple búsqueda de la atención debido a las corrientes recientes, no puedo decirlo. Aún así es toda una molestia. A Kechi te gusta demasiado la pantalla. De verdad. Te gusta mucho la tele. Pero mucho, mucho. ¿Una molestia? Tanto Medjet como los ladrones fantasmas no son más que grupos que mantienen o que defienden una justicia egoísta. Y si cambiamos la palabra justicia por otra palabra, yo creo que sigue significando lo mismo. Lo que dicen toda la gente en este juego. Pero bueno. A nuestras cosas. Menuda tontería. Por menuda tontería. Se están... Se están... desmadrando. O se están... excitando. Phantom Thieves, ¿eh? ¿Qué mundo son? ¿Sabes sobre ellos? No es el fantasma, ¿eh? ¿Qué demonios son? ¿Se conoce? ¿Has oído hablar de ellos? ¿Quién? No. No me interesa. ¿Quién? Yo soy el que te está preguntando. No me devuelvas la pregunta con otra pregunta, ¿no? En serio, no me he enterado de qué estábamos hablando. Bueno, va siendo hora de que no me vaya a casa. Asegúrate de... cerrar. Además, sobre las cosas que hay en la nevera. Uy, es lunes. Hay que comprar refrescos. ¿De qué estábamos hablando? Medjet, sí. Todo muy bien. ¿Quién? Sobre las cosas que hay en la nevera. Bueno, supongo que no importa. Solo no cojas demasiado. Guay, no utilices demasiado. Bla, bla, bla. Sí, lo que tú digas. A que chicos son más importantes. Creo que ahora podemos asaltar la nevera. Y eso siempre mola. Es posible que más gente... como ésta intente aparecer, continúe apareciendo debido a su influencia. En ese... O con respecto a eso, los ladrones fantasmas se enfrentan a un crimen muy serio. Ya no. Sí, Akechi, lo que tú digas. Yo creo que tiene... Tres discursos que va alternando según la cadena en la que esté y ya está o algo así. Ya lo hace de forma modular, más efectivo. Va diciendo las mismas declaraciones siempre por todos lados y así. A ganar cuartos. Por cierto, Akechi, no está aumentando tu pobreza gracias a nosotros también. ¿Los hackers han declarado la guerra a los ladrones fantasma? Esto empieza a volverse interesante. ¿Pero por qué? ¿Los ladrones fantasma le han hecho algo a ellos? ¿No que sepamos? ¿Tienen enlaces con... el tío este mafioso? O a Medjet da mucho miedo. Estoy esperando a ver... cómo se enfrentarán a esto los ladrones fantasma. Oh, vale. Tengo un nuevo mensaje en la sala de chat de los ladrones fantasma en la conversación esta. Tenemos que hablar sobre Medjet. ¿Qué decir esa... gente que el... esos tíos que la gente online se está volviendo loco por ellos? Medjet. Ese nombre parece que viene de... uno de esos... dioses poco conocidos del libro de Egipto... del libro egipcio de los muertos. He visto noticias sobre ellos también. Por algún motivo creen que hablamos de falsa justicia. Ya digo justicia. Ahora... ¿De qué queréis hablar exactamente en lo referente a Medjet? Bueno... ¿Por qué no vamos a por ellos como nuestro próximo objetivo? Menuda... sugerencia más repentina. Sí, ya me lo spoileó la tía esta, o sea que... da igual. Quiero decir... son como... hackers malos o algo, ¿verdad? Técnicamente son crackers. ¿Qué son? Las galletitas estas inglesas, pero bueno... Así que vamos a por ellas, al supermercado. Asaltemos... las estanterías de las galletas. Da igual, ¿de qué estamos hablando? Me han dejado acceso a la nevera y ahora no puedo pensar en otra cosa. La gente que utiliza... internet para acceder a los datos de forma ilegal y alterarlos. Medjet son un grupo organizado... Medjet es un grupo organizado de gente... que está reconocida por la... comunidad internacional, vamos. Tan famosas que eso. O sea, que operan en una escala global. Eso los convierte en todavía más grandes que Canesiro. Cierto. Entonces está decidido. ¿No teníamos que estar todos de acuerdo? Nuestro siguiente objetivo va a ser Medjet. Me pregunto... si el navegador tendrá algún resultado si pongo Medjet. Oh, cierto. Intentémoslo. Es imposible. No es un... nombre de persona. ¿Podemos empezar a poner como objetivo organizaciones? Intentémoslo o eso es imposible. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso sería imposible. Tiene que ser un seudónimo. Claro que es un seudónimo. De todas formas, es un grupo. No podemos poner McDonald's en el móvil y a ver qué sale. Nada saludable, eso seguro, pero quiero decir en el navegador este... fantástico del mundo virtual... ¿Cómo se llame? Tiene que ser un seudónimo. Ni siquiera sabemos cuánta gente hay en Medjet. Oh. No necesitaríamos por lo menos la información de uno de los miembros si intentamos... No conseguiremos por lo menos la información de uno de los miembros si intentamos investigarlo. Aunque lo hiciéramos... ¿Cómo descubriríamos su localización? La única presencia confirmada de Medjet ha sido online. Esto es un problema más grande que simplemente encontrar sus palabras clave. Salvo que tengas alguna idea más, Ryuji. Hola. Parece que... ha sugerido esto sin pensarlo demasiado. Venga, no podemos echarnos atrás ahora. La gente está toda excitada con esto. Nuestra reputación se va a hundir si no nos enfrentamos a esta mierda. Eso es cierto. Si nos mantenemos callados la gente empezará a querer que simplemente hemos decidido huir de esto. Medjet nos ha... amenazado, nos ha retado públicamente después de todo. Si son criminales no podemos simplemente dejarles a lo suyo. sí. Y no tenemos ningún objetivo tampoco ahora mismo. Eh, anime, hablamos con Mishima mañana. Esto es más cosa suya, me lo temía. Mishima, ¿eres parte de Medjet? Mishima, ¿eres Medjet? ¿Hagamos eso? ¿Es Mishima parte de Medjet? ¿Hasta el protagonista de verdad? ¿Tiene la sospecha? ¿Tiene la duda? Haced lo que queráis. Al fin y al cabo lo que hacéis siempre ¡Hagamos eso! ¿Es Mishima parte de Medjet? ¿O hacer lo que os salga del fijo? ¿Será Mishima parte de Medjet? Lo dudo. Ya no, en todo caso. Además, Makoto, intenta averiguar si tu hermana tiene alguna información sobre ellos. Es altamente dudoso, pero por supuesto. Un objetivo de clase mundial, ¿eh? Si podemos cambiar el corazón de Medjet, que es un grupo de personas, nos va a llevar esto más trabajo del que a lo mejor merece la pena. No sabemos ni cuántos ni dónde. Esto definitivamente afectará a Mementos. Da igual, seguro que encontramos alguna forma conveniente de hacerlo. Mientras tanto, planta, ¿cómo te va? ¿Tienes nutrientes y eso? ¡Ajá! Menos mal que he mirado. Toma, volví a comprar los dos nutrientes que compré. Compré todas las cosas. Estos son baratos, pero es mejor que no darle nada. Ya, es que no me venden mejores. A estas alturas pensaba que me venderían mejores nutrientes. Pero mira cómo cuido de mi planta. Esto debería valer durante la temporada. Oye, gato, ¿pasa algo? ¿Voy a poder salir hoy por la noche o me voy a tener que dormir? No me ha enviado nadie mensajes al móvil, lo cual es una mala señal. ¡Ah! Medjet. Lo primero es lo primero. Vamos a conseguir información sobre ellos. Estúpido gato. Tío, perdemos... Si solamente en la remasterización que eventualmente probablemente saquen de este juego para consolas portátiles que ya honestamente no estoy seguro si va a darse el caso, pero a lo mejor sacan alguna expansión o algo así porque las cosas portátiles están un poco muertas aunque los Dancing All Night que van a sacar del 3 y del 5 van a salir en Vita también lo cual es extraño. Pero en Japón por lo visto la siguen fabricando. Es una cosa que continúan haciendo. Pero... con que me quiten todas estas pérdidas de tiempo en las que el gato me dice no puedes salir esta noche tenemos un 30% más de tiempo sin exagerar para hacer cosas. ¿Puedo hacer algo en la habitación? Por lo menos no, no puedo hacer nada. Vale, a dormir. Gracias gato por no dejarme hacer nada. Un enemigo conocido de forma internacional espero que podamos descubrir alguna buena forma de luchar contra ellos. Podrían meter dos enlaces sociales o tres más y no pasaba nada porque habría tiempo con dejarnos estos momentos pudiendo salir y hacer cosas.